La Cancillería emitió el edicto que oficializa a Adriana de Francisco como nueva diplomática del Gobierno Nacional, pero la actriz dice que fue a ella a quien le ofrecieron el cargo. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió el decreto 1045 del 26 de junio de 2023, en el que se confirma que Adriana de Francisco Vaquero será cónsul en Miami, su hermana intentó desmentir esa noticia. Se trata de la reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco, quien aseguró que no es cierto que su familiar se haya vinculado laboralmente con el Gobierno de Gustavo Petro. Mi hermana, que supuestamente ha sido nombrada cónsul en Miami, no es así, inició diciendo la también cantante y escritora oriunda del Valle del Cauca a inicios de junio. En otras partes de su video, la actriz decía que fue a ella a quien la llamó el canciller Álvaro Leiva para que participara en el equipo diplomático en el estado estadounidense. Todo comienza con una llamada del canciller Álvaro Leiva, recién fue elegido Petro. Lo conozco desde hace mucho por otras circunstancias. Él me ofrece el consulado de Miami, aseguró Margarita. Además, en este video que publicó hace unos meses recordó el trino de su perfil de Twitter donde decía que, una vez se posesionara el actual gobierno, ella no tendría a sus allegados al interior del mismo. Si esto pasaba, le pedía a sus fans que la denunciaran. Yo había dicho en un trino que me han restregado hasta la saciedad de que si me veían pidiendo puesto en este gobierno para mí o para alguien de mi familia, me denunciaran. Entonces, sí, como no esperaba esta honrosa invitación del presidente, me sorprendió. Eso sí, tal y como lo había insinuado en otras ocasiones, la también expresentadora del programa El Desafío aseguró que, aunque no aceptó esa dignidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores, si lo hubiera hecho, habría vinculado ese equipo a su hermana Adriana. Cuando le dije a Álvaro Leiva que no estaba capacitada para ese cargo, le dije, sí, yo le aceptaría ese puesto. A la primera que llamaría sería mi hermana como asesora, porque ella trabajó por bastante tiempo en el consulado de Toronto con muy buena gestión. Recordó la llamada Niña Mencha, quien además reveló que el mismo jefe de Estado se enteró de su decisión. No tengo el conocimiento que ella sí tiene. Él le comunicó esto al presidente, y este, a través de Álvaro Leiva, me dice que no, que él quiere que yo sea la consul. Entonces, les dije que no, porque no me sentía capaz. Contó la famosa Vallecaucana, quien dio otros detalles de que el canciller Leiva le habría intentado persuadir de su decisión. Álvaro me interpela y me dice, lo que sí podemos hacer es que su hermana aplique con otras personas para algún cargo para el consulado, pero no como consul, y en eso ha estado. Ha estado aplicando para los requerimientos de aplicación, muy rigurosos y me parece bien que así sea. Aseguró Margarita Rosa, quien confirmó que luego de ese suceso, no volvió a hablar del tema con el gobierno. Sin embargo, aunque ella dijo que no era cierto que su hermana entraría a trabajar en el consulado de Colombia en Miami, lo cierto es que recientemente se emitió el decreto donde se desmienten las afirmaciones de una de las consideradas mayores arribadas del presidente de la República. Se designa en provisionalidad Adriana de Francisco Vaquero en el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores, código 2112 y grado 19 de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores adscrito al Consulado General de Colombia en Miami, Estados Unidos de América, regresa al decreto el día 45 del 26 de junio de 2023 emitido por la Cancillería. También señala que las erogaciones que ocasione el cumplimiento del decreto se pagará con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el fondo rotatorio.